Ella se siente a sí misma, a veces se siente y se aísla Fue cristal, ahora tiene una fuerza abismal Ella se siente a sí misma, a veces se siente y se aísla Fue cristal, ahora tiene una fuerza abismal Ella se siente a sí misma, a veces se siente y se aísla Fue cristal, ahora tiene una fuerza abismal Ella se siente a sí misma, a veces se siente y se aísla Fue cristal, ahora tiene una fuerza abismal Ella solía leer, iba siempre a la biblioteca Encontraba placer en no complacerse con palabras huecas Ni habla ni oculta sus muñecas Veía en el reloj hasta que le vio y el tiempo se paró Secas, conocidos la vieron haciendo muecas Sigue absorbiendo papel como estrés que se inquieta Pero el olio de sus ojos, esa piel la atraía cual propio pincel Como el rezo nazteca Él caminaba con la simple azade, me llamo R Ella miraba sus labios de miel y le pareció miel Hablaron callados, meses antes estuvieron encerrados Una prisión llamada inseguridad, de máxima seguridad A cuyos presos se mantenía sentados Un lugar equipado con complejos sistemas de complejos Permitía desmejorar un ideal mejorado Permitía llorar hasta fabricar tu propio lago Disponía de un gimnasio de paranoia, repeticiones al fallo Permitía atarse aunque no tuviese a nadie al lado Libre y preso, te cago a rabo Pero eso ya se acabó Ella se siente a sí misma A veces se siente y se aísla Fue cristal Ahora tiene una fuerza abismal Ella se siente a sí misma A veces se siente y se aísla Fue cristal Ahora tiene una fuerza abismal Ella se siente a sí misma A veces se siente y se aísla Fue cristal Ahora tiene una fuerza abismal Salen a descansar Ambos trizas reconstruidas Sus ojos no cesaban de gritar Así que hablar fue la única salida Ella agradecía respirar Tenía complicaciones en los pulmones de por vida Sintió amor a primera huida Él solo quería escuchar Ella poesía, él novela Él miraba de otoño y reía Ella sonrisa de primavera Sabían que los géneros no existían Marea y luna Ella vestía a su manera Él ojos color mar Calzaban 42 dojeras Ella la atraía Él no confiaba en confiar Quedaron de nuevo otro día En el bolsillo de atrás Ella un libro Él un librillo Había una magia especial Él le objeció un cebarrillo Ahora decida lo rechazó Lleva dos meses sin fumar Entonces él le objeció una sonrisa Lleva dos meses sin llorar Cautivadora en libertad Pájaro liberado Él como un pozo De sollozos es pasado Ahora están de frente Dejando todo de lado Él le dijo Con el brillo de tu mirada Podría verte con los ojos cerrados Y en ese momento se besaron Ella se siente a sí misma A veces se siente a esa isla Fue cristal Ahora tiene una fuerza abismal Ella se siente a sí misma A veces se siente y se aísla Fue cristal Ahora tiene una fuerza abismal Ella se siente a sí misma A veces se siente y se aísla Fue cristal Ahora tiene una fuerza abismal Ella se siente a sí misma A veces se siente y se aísla Fue cristal Ahora tiene una fuerza abismal Una fuerza bismal